Les hablaremos un poco de la historia de Kumala, del estado de Colima. La Tolteca La Chichimeca, durante la época clásica, en los años 1154 a 1429 d.C., y la Tarasca, que era la principal cultura a la llegada de los españoles. Después de haberse consumado la conquista, Kumala fue dada en ecomienda a Bartolomé López, de acuerdo a la cédula real del año 1527. En 1820, es constituido como ayuntamiento, siendo el primer alcalde don Cayetano Pizarro. De acuerdo al procedimiento señalado en la Constitución de la Monarquía Española, En 1857, se establece como ayuntamiento, de acuerdo a la Constitución Republicana, categoría política que conserva hasta la fecha. A finales del siglo XIX, año 1883, Un empresario de origen alemán, llamado Arnoldo Vogel, Constituyó en este lugar una importante hacienda cafetera, con lo que se impulsó a la producción industrial. Les hablaremos un poco el significado de Kumala, o qué significa Kumala. Kumala, es un lugar donde se hacen Kumala, o lugar de Kumales, o Kumalería, significado que proviene de los vocablos Náhuatl, Ani Kumalli, que significan lugar y Kumal, respectivamente. El nombre de Kumala evoca a la época en la que los artesanos del lugar elaboraban Kumales de barro. Kumala, les hablaré un poquito del pueblo de los mezcales, el cual se encuentra ubicado a 2.5 kilómetros en dirección suroeste de la localidad de Kumala, la cual tiene la mayor población dentro del municipio para disfrutar del emplazamiento de los mezcales a través. pero perdidos, pero perdidos, pero perdidos. ¿En ese lugaridades que de los árboles no estás dando cuenta? La otra 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 stuffa de la localidad de Kumala, Estaban comprometidos, estaban comprometidos con el rincheo de Mendoza. Estaba aquí a Yucena, estaba aquí a Yucena, con la boca de la mano. Cuando pasaba regilio, cuando pasaba regilio, quedándolo, llorándolo. ¿Qué diablos se acabó regilio? ¿Qué diablos se acabó regilio? ¿Qué es lo que se casaron? María te espero, María, María te espero, María, a la vida del convento, pero no sé Se dieron cuenta, pero no se dieron cuenta, pero no he estado viendo Otro día por la mañana, otro día por la mañana, ya que tú sale temprano Homero la iba siguiendo, Homero la iba siguiendo, con la pistola en la mano Cuando los tres encontraron, cuando los tres encontraron, las pistolas dispararon Chayito que estaba en medio, Chayito que estaba en medio, le traigaron Por lo nada, creé tu pendiente, una boda 1911, les voy a explicar muy bien Por una voz, hermano, su primo, hermano, también El jueves 20 de abril, con la madre de la tarde Morió, don María, no perece en las manos de un joven Fue lo bonito de luna, y que la mecha murió Y a los primeros pasos, el primero pico yo No me lo siento... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!